¿Qué es la familia del barrio? Bueno, la realidad es que empezamos con la familia del barrio. Es como comunidad que empezamos a ayudarnos entre todos, para empezar de cero. Y bueno, siempre en este lugar, por ejemplo, hay mucha necesidad, ¿no? Porque sabemos que lo que vivimos acá somos humildes. Y entonces sabemos también, cuando somos humildes, sabemos que nos necesitamos entre todos. Entonces nació en nuestro corazón ayudarnos a la gente más humilde, igual a la gente más humilde que necesitan de nuestro apoyo. Porque como dijo el Padre recién, como Jesús nos enseñó, cuando ves a alguien que nos necesita, estrechar nuestras manos a todos. Entonces empezamos de ahí, ayudando a la gente que más necesitan. Y también surgió la merienda, dar a los chicos que lo necesitan, ayudar. Empezamos de ahí, hasta que surgió la olla, pasamos a la olla. Ahora que como que creció ese amor, digamos, porque para mí creció el amor, porque empezamos como que de algo pequeñito, que es como echar una semilla que íbamos regando con nuestro amor, con nuestro cariño y hacia lo más pobre, hacia lo más necesitado. Entonces empezamos de ahí y es muy hermoso. Y la verdad que tenemos también nuestra mano derecha, que es el Padre que siempre estuvo sosteniéndonos, apoyándonos en todos. Siempre nos escuchó cuando más necesitábamos, siempre comentando. Él siempre estuvo a nuestro lado y apoyándonos en todos, en buenos y en malos momentos, que eso para nosotros es muy lindo porque es un gesto que él nos enseñó y que también nosotros eso sembramos a lo demás. Ustedes comienzan y él nos acompaña. Exactamente, sí. Nosotros comenzamos y él nos acompaña a seguir este camino, este buen camino, porque yo diría buen camino, porque cuando nos hace algo bueno, de corazón y ayudándolo más humilde, es algo muy hermoso. ¿Cuántas horas por día dedican para poder generar el plato de comida que las personas vienen a buscar? Exactamente, en cuatro horas lo tenemos preparado y servido, pero de ahí a partir de cuatro horas lo tenemos el resto haciendo con mucho cariño, con mucho amor, esperando a la gente que vengan a buscar su plato de comida, cuando vuelvan del colegio, todo eso. Entonces, en realidad yo creo que tenemos como cinco horas ya completos, servidos, pero después tenemos que quedar a limpiar, a dejar todo como corresponde, ¿no? ¿Para el otro día? No, por ahí en el mismo día o al otro día, pero casi la mayoría de las veces lo dejamos en el día, todo preparado para el día siguiente. ¿Ustedes reciben alguna contraprestación por esto o lo hacen a voluntad? Y la mayoría lo hacen a voluntad. Como decía, como Jesús nos enseñó que también hacemos de corazón esto, también nos nace de dentro ayudar a los demás. ¿Cuál es la importancia de la capilla para ustedes en la vida del barrio? Y la verdad que es muy importante para mí, como persona de fe, es muy importante porque enseñarle a la gente también que sean humildes, que comprendamos a los demás que están necesitando. O sea, yo aprendí acá en la capilla que hay que ser humilde, hay que ser servidor, sin importar a quién mirar y a quién ayudar. Eso para mí es muy importante. Entonces, es más, acá servimos a mucha gente que lo necesitan realmente. Porque para mí que lo que necesitan están acá y lo que no necesitan ya se fueron, porque cuando se acabó la pandemia supongo que volvieron a su ritmo normal, digamos, y como que lo que van necesitando y siguen acá, como nosotros, sirviéndolos, y con mucho cariño y con mucho amor.